Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga el arroz o distante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Ven, juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis cerdos que te pusieron la trampa. Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre. Y el otro hombre, que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga el arroz o distante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis cerdos que te pusieron la trampa. Si no, me llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y me hieres. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis cerdos los que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para ti, hallarme en el cuarto en lugar de tu amante, palideciste y te pusiste muy nerviosa. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. En mi corazón, me llora de pena por dentro, pero me marcho para siempre, para siempre. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis cerdos los que te pusieron la trampa. Imagina que soy tu mejor amante, dame el amor y luego adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!